Es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Están llegando a tu camino en junio 16-18 por un maravilloso weekend de la práctica en Adanda Yoga. Espero que te vayas ahí. Va a ser mucho divertido. Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Trotamundos. Hoy es 29 de mayo del año 2017 y estamos acabando el mes de mayo. Vamos a entrar al mes de junio, pero este mes definitivamente nos ha dejado una grata experiencia deportiva por las competencias que se han desarrollado. Tengo hoy acompañándome aquí en la mesa, gran Luchito Vialta. Luchito, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Y empezó el frío también, Luchito, ahora. Sí, sí, sí. Hay que obligarse, hay mucho más. Y ya muchas personas han, me incluyo, nos hemos visto afectados por el tema del cambio climático y algunas enfermedades respiratorias. Así que chicos, quienes pratiquen deporte, siempre tenemos la costumbre de estar entrenando en las madrugadas o quizás por las noches. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los cambios brujos de temperatura o lo contrario, vamos a estar de para obligada por el tema de alguna enfermedad respiratoria. Pero bueno, lo que queremos conversar el día de hoy es un análisis respecto a algunas cosas que se han desarrollado en estos últimos días. Por ejemplo, el fin de semana se ha desarrollado un evento bastante importante dentro del atletismo a nivel peruano, que es el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, donde se han desarrollado varias pruebas, 100 metros, 200 metros, 800, postas, salto largo, salto alto, etc. Y definitivamente para las personas que estamos más involucradas en el ámbito del fondismo, las pruebas que quizás no más llaman la atención son las pruebas de 5.000 y 10.000 metros, ¿no, Luchito? Claro. Más o menos, ¿qué información tienes al respecto? Sí, claro. Justamente, como bien mencionas, Oliver, el fin de semana se corrió en los 5.000 y los 10.000 metros planos, ¿no? El sábado, si es que no me equivoco, fue la competencia de los 5.000 metros planos y ayer, que fue el último día de competencia, se corrió en los 10.000 metros planos, no tanto para damas como para varones, ¿no? En varones, en 5.000 metros planos, hubo un poco de shock en el tema de los resultados, porque Luis Hostos, que como todos sabemos es el representante olímpico en los 10.000 metros planos de Perú en Río, y también tenía, antes de que David Torrens se nacionalice y corra en las Olimpiadas, él tenía también la mejor marca histórica de 5.000 metros planos, ¿no? Pero el sábado él le ha quedado cuarto lugar, ganó Walter Nina. De Puno, si no me equivoco. Exactamente, Walter Nina de Puno, con un tiempo de 13 minutos 55 y 89 centésimas. Mencionamos las centésimas porque es importante, ya que René Champi quedó segundo, hizo 13 minutos 55 segundos, pero con 91 centésimas. Por un pelo. Hace una llegada de fotografía, como se dice, ¿no? Ha sido muy, muy cerrado. Y en tercer lugar sí quedó José Luis Rojas, igual, con 13 minutos 56 segundos. Entonces ha sido una carrera realmente muy, muy cerrada, no muy peleada por ese lado. Sí, y justo conversaba con un amigo por el Facebook, con Jürgen, que en realidad fue el que hizo el post y me actualizó el tema de que Luis Ostos no había quedado ni siquiera en el podio en los 5.000 metros. A mí me llamó bastante la atención porque es muy conocido que Luis Ostos, como tú lo has dicho, tiene una de las mejores marcas antes que esté nacionalizado David Orensen para los peruanos. Pero me resultó increíble y me interesé en saber quiénes habían ocupado los primeros puestos. Y hablar de marcas por debajo de los 14 minutos en los tres primeros lugares es una cosa bastante increíble, impresionante, porque habla de un nivel bastante fuerte. Y el ritmo, el pace, para poder marcar esto, calculo de estar en 2 minutos con 40 segundos por kilómetro aproximadamente. Es un ritmo bastante brutal que definitivamente los que somos amateurs, creo que podríamos aguantar, no sé, pues quizás 1 o 2 kilómetros en el mejor de los casos. Pero lo importante creo de este resultado es que, o es lo bonito que tiene el deporte, que a pesar de que Luis Ostos estaba llamado, estaba voceado para ser el campeón de los 5.000 metros, bueno, no fue así, lo hizo en este caso este atleta por niño Walter Nina, que de hecho también es una excelente carrera y pone la valla más alta para el resto de los atletas, porque también te da a entender que como cualquier cosa en la vida solamente es un tema de trabajo, esfuerzo y educación, y que eso puede fomentar en un momento un buen desenlace en tus competencias, ¿no? Exacto, exacto, o sea, uno siempre escucha en el ámbito deportivo, ¿no? El favoritismo está en los papeles, ¿no? Pero en la cancha ya realmente se ve el desempeño, ¿no? Obviamente Luis Ostos tiene marcas muy imponentes, ¿no? Como lo estábamos diciendo, pero obviamente hay atletas que también se están preparando bastante y que entran creyendo en sí mismos y que pueden ganar, ¿no? En la carrera correcta y ese ha sido el caso, o sea, no tanto Walter Nina, Arnés Chambi como José Luis Rojas han estado ahí muy, muy parejos. Luis Ostos también estuvo, o sea, fue una llegada muy cercana de los cuatro primeros, pero están los resultados, ¿no? Y bien, y bueno, en buena hora, seguro, yo me pongo un poco en los zapatos de Walter Nina, de los tres primeros, y dicen, bueno, si he tenido la capacidad de ganar a Luis Ostos en una carrera, en un campeonato de este nivel, pues tú puedas apuntar a más, ¿no? Entonces tal vez sea un, no un comienzo, porque ellos ya tienen una carrera profesional, pero sí algo que pueda catapultar mucho más sus aspiraciones para más adelante, ¿no? Claro, y otra cosa interesante es que también lo hacían notar, ¿no? Que Luis Ostos venía de competir en los 21 de mayo, que no es una carrera que, no es una distancia que, digamos, físicamente te desgaste como si lo hacía un maratón, pero también correr 21 kilómetros a un ritmo que te marque una hora con tres minutos, hecho que es bastante fuerte, y de una semana a otra, me imagino que algo debe repercutir, digamos, el tema del cansancio físico. Aparte que también estaba viendo un extracto de la competencia de los 5.000 metros y estaba viendo que Luis Ostos prácticamente de principio a fin estuvo liderando el pelotón de avanzada, y ahí también como que había un tema de, un poco de, lo que habitualmente ocurre en competencias de este tipo, ¿no? El hecho de colgarse de alguien. ¿Qué significa? O sea, que tú vas liderando una carrera, pero que normalmente tienes competidores que están más o menos a tu nivel, a tu ritmo, pero que siempre están corriendo detrás de ti. Exacto. Para que en la parte final se pueda definir la carrera, porque de repente uno de los competidores ahí tiene mucha más experiencia, quizás en un 1.500, o en 800, 400 metros, y sabiendo esa potencia en las piernas de un sprint final, aprovechar del, digamos, del jalón que da el primer lugar, ¿no? Entonces, como que había un poco de controversia respecto a que hay algunos corredores que se juegan de otros, que de una u otra forma, claro, es un poco... Es estratégico también, ¿no? Sí, esa es parte de la competencia. Es parte de la competencia, exacto, ¿no? Cada uno tiene su propia fórmula para ganar. O sea, si siempre debemos competir a, por ejemplo, a Mo Farah, él nunca en pista. Corre la primera parte de la carrera, inclusive diría hasta el 80% de la carrera siendo puntero. Siempre se pone en la parte de media, siempre. Y poco a poco comienza a avanzar, 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 hasta que en las últimas tres vueltas se pone adelante y en los últimos 400 ya prende la moto, ¿no? Y nadie le alcanza. Entonces, cada uno tiene su estrategia para ganar, ¿no? Y obviamente, o sea, Luis Sostos, él mismo tomó la decisión por conversar con su coach, por estrategia, por sentimiento de ser puntero a toda la ruta, ¿no? Hubiera podido, inclusive, en un momento tal vez seguir, ponerse atrás, dejar que otro haga el trabajo adelante, ¿no? Pero fue la estrategia que él tomó, ¿no? Así que... Sí, y bueno, también el mérito es de los chicos que estaban atrás de él, porque no es fácil aguantar el ritmo de Luis Sostos. No, no, para nada. Y yo podría decir, bueno, también voy a hacer lo mismo, colgarme de Luis Sostos, pero será para una vuelta y eso después. El resto de vueltas se estará paseando solo. Pero, bueno, ha sido una excelente carrera de los 5.000 metros, como tú dices, con un final de infarto. Y que, de hecho, pone, pues, en juego de que ahora, ¿quiénes son los siguientes que faltan competir para que mejoren esta marca, ¿no? Porque hay otros competidores, como ha sido el caso, ahora vamos a hablar del caso de los 10.000 metros, que también se han desarrollado en la Viena, que, si no me equivoco, lo ganó Cristian Pacheco. Cristian Pacheco, sí. ¿Cuánto tiempo hizo Cristian? Hizo 29 y 18. 29 y 18. ¿Y quién más lo acompañaron en el podio? René Champi y John Cusi. O sea, René Champi repitió plata en 5.000 y plata en 10.000. Y John Cusi quedó tercer puesto. Increíble, John Cusi. Realmente, porque ahorita está dedicándose, también está siendo entrenador, ¿no? Pero se está dando el tiempo también para competir a nivel élite y riquear todavía en pollo de ese tipo de carreras, ¿no? Realmente me parece impresionante. Sí, el tema es que la calidad, como se dice siempre, está vigente, ¿no? John Cusi por muchos años, y eso es algo también muy bueno, ¿no? Durante yo calculo unos 4 años o 5 años, John Cusi era el mejor fondista que tenía el Perú, tanto en competencias de 5.000, 10.000, mi maratón. Nunca lo vi en un maratón, pero por una buena cantidad de años John Cusi era el referente dentro del fondismo nacional. Y mientras él estaba haciendo esta gesta histórica en sus laboreles deportivos, ya se estaban formando estos semilleros a nivel nacional que lo positivo es que nos han brindado estos resultados que son increíbles, ¿no? La cantidad de atletas que ahora han surgido, René Champi, Pacheco, el hermano menor, este, Nina, Nelsonito, una cantidad impresionante de atletas que son muy jóvenes y que ya tienen marcas muy, muy buenas, pero como te dije hace un momento, ¿no? Lo importante es que en el caso de John Cusi todavía la calidad queda, su performance, todo lo que él ha dado al fondismo nacional también es reconocible y de hecho que es una buena carrera porque también está entre los tres primeros con excelentes atletas en los 10.000 metros, tampoco es cosa fácil, ¿no? Exacto. Y bueno, lo de Cristian Pacheco no es una novedad, Cristian es uno de los mejores fundistas que tiene el Perú. En los últimos tiempos lo hemos visto más a Cristian enfocado a competencias ya de larga distancia como el maratón, hasta donde yo tengo conocimiento, creo que la última competencia de largo aliento fue justamente el maratón de Río de Janeiro, donde se ubicó entre el pelotón de avanzada junto con Kipchoge, Rallyen Rapp, entre los primeros lugares creo que pasaron los 21 kilómetros, bastante osada la carrera que hizo en ese entonces el gran Cristian Pacheco, pero está ahí, está vigente, está muy joven y ni qué decir también de su hermano, ¿no? Creo que Raúl no participó en esta competencia. No, Raúl no ha participado, todavía estamos esperando, creo que todos saber cuál es su próxima competencia importante, ¿no? Obviamente ahora estamos acostumbrados un poco más a ver a Raúl en tema de maratón, ¿no? Que en competencias un poco más cortas. Bueno, media maratón también, el año pasado compitió justamente aquí en Lima, en Lima 42K, en la parte de media maratón, pero claro, Cristian tiene ahí un referente muy grande, o sea, ya de por sí ellos corrían el año pasado en Río, ¿no? Y obviamente pues toda la carrera tan exitosa que ha tenido Raúl que ha sido top 25 en maratón, en las Olimpiadas de Londres, ¿no? Y que tiene un registro de 2 horas 11, que es la mejor marca histórica, pero en maratón, ¿no? Entonces, tiene un gran referente. Y Justine se está viendo también, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso de las mujeres, la ganadora fue en 10.000 metros planos Clara Canchaya. Hermana de... Hermana de Willy Canchaya, ¿no? Y Willy justamente también, yo lo sigo en sus redes sociales, en Facebook, y también había publicado, me parece que su hermano también, su hermano menor, tuvo un resultado muy positivo en lo que es sub-20, si no me equivoco, hace poco. Entonces, no es como que la familia se integra y cosechan bastantes éxitos, ¿no? Y obviamente eso es muy bueno. Y bueno, y aparte de los hermanos Canchaya, que viene a ser la hermana y el hermano menor de Willy, es que la esposa también de Willy Canchaya, que... Joana, sí. Joana de la Cruz, que también es un excelente atleta. Entonces, yo creo que en esa familia, si no eres atleta, si no eres fundista, bueno, vas a ser la oveja negra de la familia, porque tienes la... Ya tienes la presión de que no solamente es uno, ¿no? Sino que tu círculo... Oye, mi tío... Ah, mi tío corrió en los Juegos Olímpicos, y tal. Y tu mamá... Ah, también mi mamá corrió en los Juegos Olímpicos. Entonces, ya creo que los genes de los pequeños de Willy y de Jova han dicho que van a ser futuros grandes representantes del atletismo. Pero también lo que mencionas es algo importante. Si nosotros, siendo amateurs, muchas veces nos convertimos en referentes para nuestras familias, para nuestros amigos, imagínate tener atletas élite en tu familia. Atletas que participan representando al Perú de manera oficial y teniendo las marcas que ellos tienen, entonces, de hecho, que puede ser una inspiración mucho mayor. Y ellos, aparte, también se convierten no solamente en referentes, sino también en ejemplos de vida, en ejemplos de superación. Y ojalá, pues, que se mantengan así de fuertes y de buen nivel por mucho más tiempo, pero que también en lo sucesivo, pues, surjan mucho más jóvenes, ¿no? Porque finalmente eso es lo que va a fomentar que las marcas se vayan rompiendo acá en el Perú, en las diferentes distancias que participamos. Así es. Justo quería saludar a algunas personas que nos están viendo. Pedrito Achín. Pedrito Achín, me imagino que debe estar trabajando arduamente ahí en la clínica. A Teresa Rivera, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Antonio Chukicondo, que nos cuenta una historia. Y dice, hablando de los 10 kilómetros de Maratón de Lima, bueno, o sea, de la competencia de Lima, bueno, nos cuenta que su primo, el gran Diego Chukicondo, también ha estado entre los más fuertes y quedó sexto en la general con 32 minutos. Es una excelente marca. 32 minutos es una muy buena marca, especialmente por la ruta que tiene estos 10 kilómetros en Lima. Hay mucha gente que también se pone como que el comparativo de sus tiempos, siempre es bueno hacerlo, pero tomando referencia, si estamos hablando de la misma ruta o las características especiales de la ruta. Por ejemplo, no es lo mismo correr desde el centro de Lima hacia Miraflores que hacerlo de forma inversa, ¿no? Porque en el centro de Lima, Miraflores, tenemos una bajada, es una bajada bastante prolongada. Imagínate, no sé, pues llegar desde la Plaza de Armas de Lima hasta los Malecones de Miraflores por toda la avenida Arequipa. De hecho, que tiene la facilidad de que la ruta sea en bajada, más no es lo mismo si es que hiciera ese recorrido al revés, ¿no? Desde los Malecones de Miraflores hacia Lima. Eso también te siente, es un falso plano totalmente largo, más de aproximadamente, el cálculo debe ser unos 12 kilómetros. Que a pesar de que aparentemente es lo mismo, por la diferencia de altimetría, no podríamos hacer una comparación de tiempos, ¿no? Lo ideal en todo caso para los chicos que siempre están con el tema de que quiero mejorar mis marcas, de que tan bien estoy progresando, no es tomar como referencia una misma competencia y ver tu performance. ¿Qué tanto has mejorado? Si te has estancado o de repente por alguna razón no te fue muy bien, ¿no? Pero en el caso de Lima, de hecho, que es una competencia, hablando de los 10 kilómetros, que es bastante técnica también, porque al igual que tanto los 21 y 42 kilómetros, la llegada tiene un falso plano que también es fuerte. Mucha gente piensa de repente, no, pero solamente son 10 kilómetros. Pero al ritmo y a la intensidad que uno va, pues puede ser que los últimos 2 kilómetros te quedes sin combustible, y se te haga una eternidad pasar esos 2 kilómetros camino hacia Corpac y la vía expresa y unos metros más adelante. Así que igual, felicitaciones al gran Diego Chuquicondo, primo de nuestros compañeros Antonio y Demo Chuquicondo, familia también de corredores. Otro saludo también para Renato Guerrero Marrufo. Gracias, Renato, por tus saludos. Tommy Barra, mi gran Tommy, que imaginó que te fue excelente en tu maratón. Nos dice, la confianza en sí mismo es el primer secreto hacia el éxito. Rolf Waldo Emerson, bueno, es una cita de Rolf Waldo. Y creo que justo lo mencionaba como acotación a lo que estábamos conversando, el hecho de lo que tú decías, la confianza de un atleta que dice, bueno, voy a hacer mi competencia, quiero mejorar mis marcas, colgarme o no de alguien, pero finalmente tener la valentía y el coraje de dar lo mejor y tener una competencia que te puede ir muy bien. Exacto, es inclusive, bueno, como decíamos, lo que ha pasado este fin de semana, pero también lo que pasó el fin de semana ha pasado, ¿no? No sé cuántos apostaban porque este atleta norteamericano, Jeffrey Eggleston, le gana a los keniatas, ¿no? Y terminó pasando eso. Entonces, ni él mismo se lo creía cuando lo entrevistaron, pero es eso, ¿no? Es un poco la confianza. Cuando uno sabe que está bien preparado, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer su propia carrera, ¿no? Y en camino a darse cuenta a qué nivel está. Exacto. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, también quiero mandar un saludo para Rosita Banto. Nos dice saludos. Sí, el nuevo barrito es el medio maratón de Lima. Saludos, Rosita. Y también para, bueno, Pedrito Chin, que reclama sus saludos. Lo hemos saludado, pero como dije hace un ratito, debe estar trabajando arduamente. Pedrito trabaja, te van a descontar. Y también a gran Diego Marchani, el gran Chani. Saludos desde, bueno, saludos, Amos, para ti también, este Luchito dice. Saludos, máquinas, desde Arequipa. Y nos vamos al próximo reto con todo al medio maratón de Lima. Saludos, Diego, hasta Arequipa. Me respeto para su marca. Excelente medio maratón el que has corrido en Lima. Y de hecho que ahora en el mes de agosto, el día 27, pues vas a romper esa marca que ya has logrado, que de hecho es muy, muy buena. Bien, chicos, vamos a terminar esta primera parte del programa. Pasamos al anuncio de nuestros auspiciadores y volvemos para seguir conversando un tema bastante interesante respecto a lo que se relaciona al atletismo nacional. Nos vemos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Perú yoga friends. I'm so excited to be coming your way June 16th to 18th for an amazing weekend going deep into the practice at Adanda Yoga. I hope to see you there. It's going to be a lot of fun. Bienvenidos nuevamente a su programa Trotamundos. Mi nombre es Oli Guilhermeo Carranza y estoy aquí con el gran Luchito Villalta. Estamos conversando sobre lo que sucedió este fin de semana en Lima, exactamente en el distrito de San Luis, en el complejo deportivo La Virena, el campeonato nacional de mayores de atletismo. Bueno, de hecho, hay otras pruebas en los 100 metros que ya, por ejemplo, es harto conocido que el gran Andy, nuestro campeón nacional y récord nacional, además de 100 metros, pues se llevó sin problemas los 100 metros. Y los 200 también. Los 200 también, sin casi ningún problema. Excelente Andy Martínez por... Es una gran referencia dentro del atletismo en velocidad. Un tipo bastante sencillo, humilde. A veces hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en las noches en los entrenamientos en Barranco, en el estadio de Chipoco. Y siempre mentalizado, pero siempre bastante dispuesto a conversar con la gente. Yo creo que es algo positivo hablando de una persona latina, un récord nacional. Sí, realmente una gran persona. Yo también tuve la oportunidad de conocer luego un entrenamiento que se está haciendo justamente ahí también en Chipoco. Y sí, una persona súper sencilla, como tú dices, no muy enfocada en lo que está haciendo, pero en sus ratos de descanso, si nos acerca a conversarle, a desearle buenas vidas, buenos éxitos obviamente en el futuro, él te conversa muy tranquilo y es un gran referente. Obviamente creo que todos, absolutamente todos, estamos esperando que pueda ser la marca finalmente para llegar a las Olimpiadas, que es algo que se le escapó para arriba, pero está dentro de su capacidad y ojalá lo llegue a hacer, definitivamente. Sí, de hecho que Andy está bastante joven, ojalá que logre la marca para clasificar a Tokio. De hecho que ese es el objetivo primordial para Andy, así que Andy, si nos estás viendo, mejor los éxitos y a continuos fuertes con tus entrenamientos. Hay un tema que justo lo conversamos con Lucho respecto a... Justo mencionabas el Maratón de Lima y los resultados, sobre lo que pasó con Nelson Ito. Se ha creado toda una controversia, una corriente en contra de la Federación Peruana de Tretismo, a favor de Nelson Ito. Y lo que yo siempre opino es que para poder dar una crítica, para poder entender la realidad de lo que sucede realmente, siempre es bueno saber ambas versiones, conocer un poco mejor la historia. Bueno, el hecho es que Nelson Ito es uno de los mejores atletas que tiene el Perú en distancias largas. Tanto así pues que el día 21 de mayo, Nelson se convirtió en el tercer mejor corredor en la distancia de los 42 kilómetros, con un final de infarto con un kenyata. Y logró la tercera posición de los 42 kilómetros, logró una marca de dos horas con 15 minutos, no sé con cuántos segundos, pero de hecho es una excelente marca. Y cuando pasó el tema de la premiación, cuando lo llamaron para recibir el premio, lo que anunció el presentador fue que Nelson se iba para los Juegos, perdón, para el Campeonato Mundial de Atletismo en Londres, que se va a desarrollar, si no me equivoco, en el mes de junio o julio, ahí está en el calendario de la Jaf. Y bueno, lo que sucede es que hace unos días atrás, la federación saca un comunicado indicando de que, lamentablemente, Nelson Ito no está considerado dentro de la lista de los representantes peruanos para el maratón, en la distancia de maratón para estos juegos, perdón, para este Mundial de Atletismo. Y el tema es por qué, algunas personas decían que es una cuestión en contra de él, que hay algunas críticas un poco también absurdas, diciendo que preferían a los atletas de la capital, pero en realidad no hay ningún atleta de la capital que tenga el ritmo o el tiempo como para, por lo menos las 2 horas 20, no hay en Lima. De hecho, sí hay muy buenos corredores, pero a ese nivel, ya hablando de un tema casi profesional, pues definitivamente no hay en Lima. Y acá el tema es que, quizás definir bien si es que efectivamente se anunció con mucha anticipación el tema de hasta cuándo se podía participar en el maratón, o clasificar en alguna prueba que te permite estar dentro de los nominados para representar a Perú, en este caso para el maratón en Londres. Y la otra idea es que también se ponía en tele de juicio en el comunicado de la federación, eran dos cosas. Era de que Nelson no estaba afiliado a ninguna liga, no pertenecía a ningún club en el momento de que participa en los 42 kilómetros. Y lo otro es que no, bueno, hizo un carrerón, hizo un excelente maratón, pero que por recomendaciones físicas no era ideal y no era idóneo de que él, hipotéticamente, en caso esté seleccionado para representar a Perú, pueda participar en los 42 kilómetros por un tema de recuperación. Porque, bueno, lo normal, y sí es habitual que una persona a nivel que tiene un atleta elite, pues un participar tres o exagerando, cuatro oportunidades en un 42 kilómetros durante un año. y uno de los argumentos de la federación fue justamente de que el no tener la oportunidad debida del descanso iba a fomentar obviamente que no tenga un buen desempeño en la competencia. Entonces, esos factores han influenciado para que finalmente y lamentablemente Nelson Ito no esté considerado dentro de la nómina de los peruanos para esta competencia en Londres. Sí, o sea, es, como tú dices, es toda una polémica porque son varios puntos que mencionan y a mí me parece que es, o sea, hay un problema ahí también inclusive de falta de comunicación, ¿no? o de falta de, no sé si es la suficiente, cómo han manejado esa noticia, esa resolución finalmente o quiénes están informados de eso, ¿no? Porque, o sea, yo me pongo a empezar una carrera del nivel de lo que es el IMA 42K, ¿no? Obviamente la persona que presentaba los premios y que daba la información y todo, sabe que el IMA es una carrera oficial que te permite clasificar a una maratón certificada porque el IMA está certificada, ¿no? Pero no ha habido una buena comunicación entre los organizadores de IMA e inclusive tal vez la Federación Peruana de Atletismo porque de haber sabido que el tiempo para clasificar, el tiempo que te da la Federación Peruana de Atletismo para poder hacer un tiempo que te clasifique el Mundial de Maratón era hacer 15 de abril, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces no ha habido una buena comunicación entre, creo que, la asociación y la federación sabiendo que habían, porque Nelson Hito no fue el único atleta peruano que compitió en los 42 de élite, también estuvo D'Averso Ramos, ¿no? Claro, estaba también Abel Villanueva, no sé si Abel estaba en una liga o no, pero claro, calculo que eran unos 5 o 6 élites, ¿no? Claro, entonces no creo que ninguno ellos, o sea, ellos no corren, nadie corre por gusto, pero tal vez dentro de sus expectativas su preparación, decían, pensaban hacer una marca que les dé esa posibilidad, ¿no? Entonces, eh, es justamente eso, ¿no? Que por un tema de falta de conocimiento, de comunicación, nos haya sabido esto, porque inclusive el mismo, no solamente el presentador de la premiación en Lima, sino también el mismo Nelson, él mismo hizo saber que estaba clasificado al Mundial de Maratón, ¿no? y obviamente el no ser así y que la federación haya tenido que publicar eso, da muestra, por un lado, de que hay una falta de comunicación y de conocimiento, dígase publicidad, buena propaganda, promoción de la información para que los atletas tengan ese tipo de conocimiento, ¿no? Porque, o sea, obviamente correr en Lima es un gasto económico mucho menor que correr en el extranjero, ¿no? que es un punto importante para muchos de esos atletas que tal vez no tienen esa oportunidad de viajar tan siempre al extranjero, pero en todo caso se hubiera podido organizar que participe en una maratón previa a Lima para que puedan lograr la marca, ¿no? Claro, justo ahorita Rosita Banton nos está ayudando con la información, nos dice que el Mundial será entre el 5 y el 13 de agosto en Londres, y bueno, sumado a lo que tú mencionabas, Lucho, tiene lógica y razón lo que manifiesta la federación, pero yo también me pongo a pensar en el atleta que regularmente no tiene los medios económicos como para participar en una competencia en el extranjero, porque es la preparación, es el tema de viajar, la inversión que se tiene que hacer, la alimentación, etcétera, entonces, de hecho, que demanda un tema de un gasto, un presupuesto que muchas veces nuestros atletas no lo tienen, no disponen de estos recursos económicos, y el establecer como fecha límite el 15 de abril de este año como fecha tope para ya poder tener el consolidado de los que van a representar a Perú en el maratón, de hecho, que le cierra muchas puertas a muy buenos atletas que tenemos acá en Perú y que lamentablemente no tienen la capacidad económica como para poder viajar y participar en un maratón que esté certificado, ¿no? Ese es un poquito el problema. Yo honestamente no soy ningún partidario ni de la federación y tampoco soy defensor de los corredores, pero lamentablemente si las reglas del juego estaban puestas con mucha anticipación, bueno, lamentablemente Nelson no está dentro de este tiempo de esta ventana de clasificación, nadie le va a quitar el mérito de tener una excelente marca de 2 horas 15 que me parece que es la segunda mejor marca del año, no recuerdo muy bien, pero de hecho es una excelente marca de 2 horas 15, pero lamentablemente el gran Nelson no va a estar presente en los Juegos en el Mundial de Atletismo en Londres y ojalá que a futuro no solamente los comunicados que haga la federación sean de forma interna, sino que sean de forma quizás un poco más amplia para que atletas como nosotros los amateurs tengamos idea y conocimiento de que cómo se están dando los cronogramas, los procesos para que finalmente quien sabe hay un atleta muy bueno que pueda estar en un vamos en Surquillo, en Vía El Salvador, etcétera, y darle la oportunidad de repente que pueda participar un selectivo y por qué no quizás llegar a un mundial, pero yo creo que acá falta un poco más de tema de comunicación por parte de la federación y bueno, lamentablemente quizás Nelson también no conocía esta situación o de repente sabiéndolo igual participó como repito nadie le va a quitar el mérito de haber logrado una excelente marca de incluso habernos representado en el podio en los 42 kilómetros pero bueno y con esto tampoco voy a desmerecer a los que me imagino si están seleccionados para correr el maratón en Londres que de hecho deben estar me imagino que deben estar los hermanos Pacheco, Willy Canchaya y no sé quién más no sé si hay tres o cuatro representantes porque habitualmente son tres titulares y un suplente no sé cómo será el tema técnico y las bases para este mundial pero de hecho que los otros corredores que mencionó también son muy buenos tienen excelentes tiempos y bueno simplemente queda como que un poco para la anécdota es una excelente marca y no lograr una clasificación ahora la marca que ha hecho si es así de buena en comparación a los registros que habían lo puede ayudar a entrar a los Panamericanos que son el próximo año perdón que son en el 2019 entonces no sé exactamente si ya se abrió la ventana de tiempos para clasificaciones Panamericanos me imagino que sí a partir de del año pasado debe haberse abierto un poco la ventana para comenzar a hacer los tiempos de clasificación pero le permite eso entonces que no sea un tema de desmotivación para él y que al contrario eso le permita sabiendo la capacidad que tiene para hacer ese tipo de marca ha sido el primer peruano que ha cogido podio en 42 kilómetros en toda la historia desde que se ha realizado Lima 42K Miguel Malki también creo que lo hizo Miguel Malki si no me equivoco el año 2009 2000 sí por ahí creo que logró el segundo lugar el gran Miguel Malki una de las glorias que tiene el atletismo peruano pero hacía muchos años que ningún peruano que podía figurar y justamente lo que conversamos como hace unas 2-3 semanas que alguien se pare en la línea de partida y le pueda hacer un reto en las pistas a un kenyata y ha sido bastante bueno que finalmente esto haya sucedido ha sido un batacazo que gane un norteamericano nadie se lo esperaba de hecho hizo una excelente marca una muy buena carrera nunca estuvo en la posición primera en todo casi en la mayoría de la ruta los últimos kilómetros recién prendió la moto y se sintió muy bien y logró el primer lugar y en el caso de Nelson que tuvo pues un final de infarto con otro kenyata y eso es lo bonito que pone las cosas candentes en una competencia como es un maratón y no le ponemos las cosas tan fáciles el nivel la calidad de atletas existe acá en Perú así que me imagino que estos atletas kenyatas que han venido seguramente ya pensando con los premios en los bolsillos han ido un poco tristes y se dieron cuenta de que este año la cosa fue muy distinta y se preparan mejor para el próximo año así es tenemos un saludo para Renato Paredes de Estefano Renatín ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días me imagino que chambeando periodo de alto tiempo para ver el programa para Ronald saludos hermanos bendiciones son unas excelentes personas buenas vidas para ustedes gracias Ronald bueno por la foto ya sé que Ronald es excelente carrera este Ronald vi tu tu excelente performance en los 42 kilómetros un saludo para para ti y bueno sigue mejorando nos vamos a ir viendo en el estadio Chipoco bueno Rosita gracias por el dato del mundial de atletismo Ricardo Condori nos dice la federación programa de atletismo una vez más con estas controversias controvertidas decisiones una lástima basta ya quien se beneficia con esta decisión lo que ganó en pistas es bien ganado lo justo bueno Ricardo justo lo que conversamos hace un momento el tema quizás emotivo teníamos que dejar a un lado porque si es un tema ya de cronograma de tiempo si es que esta publicación de fecha límite ya era conocida lamentablemente así Nelson así hipotéticamente los tres primeros lugares en Maratón hubieran sido ocupados por peruanos ninguno de esos tres peruanos hubieran logrado la clasificación para el mundial de Londres porque estarían fuera de fecha lamentablemente existe un tema que son reglas que existen cronogramas y si no lo haces si no cumples pues definitivamente no no vas a estar participando en el juego como corresponde un saludo también para Andrés Huarcayas Alcedo Andrés que tal como estás me imagino que estudiando y también empapanote un poquito esta noticia que estamos teniendo acá en el programa gracias por tu por tu presencia y bueno ahora lo que queda en el calendario deportivo en carreras de de running vienen a ser a nivel de pista lo más importante es el medio maratón de Lima ¿no es cierto Luchito? ¿cuándo tenemos este evento? el medio maratón de Lima es a finales de agosto el 27 de agosto de este año es la la media maratón más antigua de toda Sudamérica por eso tiene ese apelativo aparte también es una media maratón muy muy competitiva si uno compara los resultados obviamente es el tema de la ruta justamente cuando estabas hablando estabas dando el ejemplo de que no es lo mismo correr el centro de Lima hacia Miraflores que Miraflores hacia el centro de Lima es más o menos como es la media maratón de Lima comienzas en el centro de Lima vas hasta una parte una cierta parte creo que de la avenida de Arequipa y toda esa parte es de bajada entonces los primeros 10 kilómetros son muy cómodos son muy sencillos pero es un poco el engaño que puede tener la ruta si es que si es que ha gastado mucho tus energías al comienzo porque después lo que te queda es justamente un poco de falso plano y la carrera también acaba en falso plano hasta que llegas al parque de las aguas de hecho es un buen dato interesante el que nos cuentas que el medio maratón de Lima es de hecho una de las competencias más antiguas del mundo es la más antigua de Sudamérica tenemos ese privilegio de tener así como Estados Unidos se jacta de tener el maratón más antiguo del mundo que es el maratón de Boston bueno Lima se puede jactar de tener el medio maratón más antiguo del mundo otra cosa que es importante es que el medio maratón de Lima está dentro del calendario de competencias oficiales de la IAF entonces eso significa que está homologado que hipotéticamente si alguien hiciera una mejor marca que la que ha hecho Luis Ostos en el 21 de mayo en los 21 kilómetros una hora con 3 minutos no sé con cuántos segundos si hubiera un atleta peruano que haga una marca menor a eso al ser certificada y estar homologada entonces significa que tenemos un nuevo récord nacional en los 21 kilómetros y obviamente también dentro del circuito sería pues un récord y otra cosa interesante es lo que tú nos cuentas respecto a la ruta ¿no? es una ruta bastante traicionera porque uno sale pues muy relajado con las piernas frescas los primeros kilómetros y encima tenemos la la facilidad de que la ruta de los primeros 10 kilómetros prácticamente la mitad de la competencia es bajada entonces el que menos trata de agarrar un poquito ahí a pisar un poquito más el acelerador otros definitivamente pierden la cabeza y se mandan con todo pensando que es una carrera de 10 kilómetros y el problema es cuando uno justamente da la vuelta en la avenida Arequipa para retomar el camino en dirección para el centro de Lima exactamente al parque las aguas porque si te quedaste sin combustible pues lamentablemente la carrera ya se terminó vas a bajar considerablemente el paso o en todo caso la proyección de tiempo que esperabas hacer y la vas a pasar muy mal entonces de hecho que también es una carrera bastante técnica y lo bonito también del mayor maratón de Lima es que es una es una ruta bastante bonita creo yo porque a diferencia por ejemplo el maratón de Lima que tiene la peculiaridad de correr por por gran parte el malecón la playa bueno no sé exactamente la playa pero tienes la vista con acceso al mar en el caso del maratón de Lima es como que por un domingo las vías más congestionadas de Lima que corresponde a Cercava de Lima Linse San Isidro Miraflores están libres para los corredores y tiene un ambiente especial de correr por el centro de Lima la partida estar parado ahí cerca a la a la catedral de Lima la municipalidad de Lima palacio de gobierno y de hecho también hay mucha gente del extranjero que está apuntando a participar en este maratón de Lima porque claro muchas personas solamente aspiran a correr el maratón pero el maratón de Lima también se ha convertido en un atractivo turístico para muchos atletas que de hecho llegan a Perú porque incluso se enteran de que la partida tiene como como punto de inicio en el centro de Lima y bueno qué mejor manera de conocer Lima capital que corriendo el maratón de Lima entonces esta fiesta es la que se avecina de hecho muchas personas ya en el equipo ya están con el objetivo bien señalado y bien dirigido para competir en los 21 kilómetros pero también hay que tomar en cuenta que hay competencia de 10 kilómetros ¿no Luchito? sí y una cosa que me gusta mucho de la media maratón de Lima en comparación a otras carreras que son de 10 y 21 inclusive de 5 y de 10 que he tenido la oportunidad de correr antes es que en la media maratón de Lima la primera distancia que sale es la de 10 kilómetros y recién media hora después sale la de 21 kilómetros lo que lo que hacen que en la ruta un corredor de 21 nunca se cruce con un corredor de 10 kilómetros cosa que sí pasa en otras carreras donde hay una aglomeración tremenda o sea en algún punto se encuentran los de 10 con los de 21 y se vuelve un desastre o sea uno que estaba yendo a un paso o sea tienes que convencer a esquivar personas no ha sido no ha sido bien manejado por ese lado pero para la media maratón de Lima el cronograma de horario de salida es muy bueno nunca o sea los corredores de 21 corren tranquilo su carrera los de 10 corren tranquilo su carrera y nunca se terminan cruzando en ruta lo que hace que sea obviamente que esté mucho más descongestionada hay un flujo mayor de velocidad al momento de partir en la media maratón de Lima es cierto y antes incluso de los de 10 kilómetros parten los de patines si no me equivoco porque hay una competencia también de patines que eso es el atractivo es muy similar es muy similar a lo que hace por ejemplo en el maratón de Berlín un día antes el sábado anterior al maratón de Berlín como tal se hacen dos eventos se hace el breakfast run que son unos 5 kilómetros de soltura como para como para relajar las piernas que es espectacular también parece una competencia oficial porque llegas al estado olímpico de Berlín pero ese mismo día en la misma ruta del maratón se desarrolla el maratón de patinaje y es impresionante porque la velocidad la técnica la postura etcétera es increíble como los atletas allá en Europa logran hacer un maratón en unos tiempos espectaculares y más o menos eso es lo que ahora hace Lima hace ya varios años de fomentar también el uso de patines en la competencia y de hecho hay muchos grupos porque está poco a poco creciendo el tema del patinaje también acá en Perú pero sí he visto muchas personas que están paradas en línea de meta con los patines imagino que debe tener sus complicaciones no es tan fácil ir sobre ruedas uno dice ah bueno sencillo pero la intensidad y la fuerza con la que ellos van también de hecho que es de modeladora bien muchachos vamos a acabar ese segmento del programa y en la siguiente parte del programa vamos a conversar un poquito más y a tener algunas sorpresitas para todas las personas que nos estén siguiendo a través de Radio Running en punto P conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes Copa Airlines conectados todo es posible Perú yoga friends I'm so excited to be coming your way June 16th to 18th for an amazing weekend going deep into the practice at Adanda Yoga I hope to see you there it's going to be a lot of fun peace muchachos bienvenidos al último segmento de programa aquí en Trotamundos estamos acá conversando con Luchito Villalta tenemos acá la presencia también el gran Claudio Castillo ilustre conocedor del running que nos está aportando con sus conocimientos gracias Claudito por estar acá y bueno lo que queríamos resaltar aparte del mismo maratón de Lima es que también de una u otra forma también se van a empezar a desarrollar dentro del sector de competencias en esta parte del año se vienen las competencias de trail y se vienen con fuerza las competencias de trail una de las más importantes de hecho es el el Andes Race que está muy próximo también a desarrollarse que dicho sea de paso está casi es el mismo fin de semana en el cual se desarrolla la competencia del mismo maratón de Lima pero para aquellas personas que estén interesadas en en participar en una competencia de trail running y quieran experimentar la sensación de poder correr no solamente por pistas como habitualmente nosotros lo hacemos quien habla Lucho también y es una buena oportunidad para que puedan conocer no solamente el tema del trail running sino también conocer una ciudad o paisajes a través del deporte algo muy bonito que tiene esta competencia del Andes Race es que se desarrolla en un departamento del Cusco tiene unas zonas espectaculares donde uno puede competir y correr entonces creo que tienes dos motivaciones para hacer este tipo de competencias una es el tema del desafío personal la distancia que vayas a correr hay 13 30 kilómetros 60 kilómetros y 100 kilómetros y lo importante es que además también es un selectivo nacional que está avalado por la Federación Peruana del Atletismo y que es un campeonato vamos a llamarlo así nacional donde se puede hacer un selectivo de los mejores corredores de trail running que puedan participar en competencias internacionales obviamente representando al Perú entonces el nivel va a estar bastante bueno y otra de las cosas que son digamos motivadoras es que aquí no le gusta ir a Cusco y qué mejor forma haciendo que corriendo yo todavía no he tenido la experiencia ni tampoco he tenido la oportunidad de conocer Cusco como tal de hecho es un destino turístico obligado para cualquier turista que quiere viajar por el mundo así que me siento un poco avergonzado de ser peruano y todavía no conocer Cusco pero de hecho lo tengo que hacer muy pronto pero es algo que también puede motivar a muchas personas a hacer deporte no solamente viajar por el extranjero sino también hacer un poco de running acá dentro del Perú sí aparte que también le da la oportunidad a un deporte como es el el trail running de que se siga desarrollando mucho más hay muchas personas que por un tema hasta inclusive puedo así decirlo de saturación un poco de correr dentro de la ciudad han considerado el hecho de correr de justamente hacer carreras de trail donde uno tiene es totalmente diferente el desnivel la ruta obviamente y es algo muy llamativo y como tú dices si uno si uno combina las dos cosas el hecho de viajar a una ciudad como Cusco tan histórica tan representativa para el Perú y aparte le sume el hecho de hacer una carrera ni siquiera dentro de la ciudad que ya sería muy bonito sino de trail para ver todos esos paisajes tan increíbles que te ofrece una ciudad como Cusco es una experiencia totalmente ganadora por ambos lados así que que bueno realmente que que se sigan desarrollando o que se estén comenzando a desarrollar más competencias como estas de trail para que el deporte de Perú en sí siga ganando siga ganando en en ese tipo de carreras con representantes de trail que tenemos que son muy muy buenos sí de hecho que lo más conocido pues acá tenemos a gran Emerson Trujillo Remigio Amán entre los principales exponentes que tenemos en el trail running y de hecho que hay muchos otros más corredores que están ahí en los primeros lugares en cada competencia que son muy muy buenos así que están cordialmente invitados también a participar de este evento que se va a desarrollar el 25 y 26 de agosto del presente año la competencia se llama el Andes Race hay bastantes competidores del extranjero y de hecho que si quieren empaparse un poquito más del tema pueden ingresar al fanpage de la competencia Andes Race ahí tienen la información de la distancia tienen la información de los costos y de hecho me imagino que también el community manager va a estar constantemente actualizando el tema de hospedajes oportunidades para que se puedan poner de acuerdo y viajar esta bonita ciudad y tener la oportunidad de participar en este tipo de competencias ya desde ahora vayan preparándose otra cuestión adicional es el tema de la altura correr a más de 3000 metros de altura que me imagino que debe ser la altimetría que tiene Cusco es algo que le da ese ingrediente adicional a una competencia que la hace un poquito más difícil pero también más satisfactoria para poder culminarla de hecho que demanda mucho mejor preparación y aclimatación así que tomen sus precauciones no es cosa sencilla quería mandar un saludo también a Pedrito Achín Pedrito Achín nos dice que tiene entendido que la gente de Coyote que es uno de los equipos o grupos de patinaje más grande de Lima va a estar presente con todos sus patinadores en el medio maratón de Lima así que si no me equivoco la esposa de Pedrito le encantan los patines quizás ese día el día 27 de agosto está Pedrito corriendo y la esposa va a estar patinando otro saludo también para Rosita Banto Rosita nos dice bueno me consulta varios corredores han hecho el tiempo clasificatorio para el maratón de Boston ahora en Lima y se incluye felicitaciones Rosita cómo es la inscripción y dónde nos podemos informar bueno sobre el maratón de Boston el procedimiento para que uno se pueda escribir es bastante sencillo pero también es bastante cómo se puede decir un poco uno tiene que estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar por qué les explico el maratón de Boston siempre se realiza en el mes de abril siempre el tercer lunes de abril es como una fecha importante para los norteamericanos es el día del patriota el Patriot Day y no importa exactamente qué fecha caiga sino tiene que ser siempre el tercer lunes de abril ese día es feriado para los norteamericanos en este caso para Massachusetts en la ciudad de Boston el tema de la clasificación los tiempos los tiene asignados ya la organización la Boston Athletic Association y hay una tabla tanto para varones para mujeres en base a la edad de cuánto es el tiempo mínimo que requiere cada persona en base a su edad y su género para poder clasificar por ejemplo en el caso nuestro en el caso de los de las personas que tienen menos de 34 años todavía estamos jóvenes bueno todo mucho más nos piden un mínimo de 3 horas 5 para poder clasificar 3 horas con 5 minutos con 0 0 segundos eso significa que si yo en Lima hice 3 horas 5 con 1 segundo y es mi tiempo y hay que tener en cuenta también eso que para efectos de una inscripción el único tiempo que es válido es el tiempo oficial ustedes deben haber visto en sus resultados ahora en la competencia de Lima 42K que les dan dos tiempos el tiempo oficial y el tiempo chip el tiempo oficial es el único que es válido para poder uno acreditarse y postular para una competencia de la naturaleza como es un World Major Marathon para ser más precisos en el caso de Boston porque viene a ser el único maratón que uno tiene que clasificar y sustentar su tiempo en un maratón como lo es Lima justamente por eso la importancia que tiene Lima Lima es un maratón que está certificado que está avalado por la Asociación Mundial de Maratones y se presume de que el trazado de la ruta se presume de que la organización tiene veedores y tiene jueces que están avalados por la IAF la Federación Internacional de Atletismo entonces en el caso nuestro si nos piden 3 horas con 5 minutos lo que hace la organización es una vez que acaba el maratón en este caso fue el 17 de abril de este año si no me equivoco durante el 17 de abril hasta aproximadamente la primera o la segunda semana de septiembre no recuerdo exactamente porque finalmente hay que estar revisando el fanpage del maratón de Boston o revisar la web del maratón de Boston sale un anuncio en el cual se van a aperturar las inscripciones vamos a suponer que sea la primera semana de septiembre anuncian que la primera semana de septiembre se aperturan las inscripciones y por lo tanto cualquier atleta que quiera correr el maratón de Boston tiene que haber hecho la marca clasificatoria entre el día que se acaba el maratón de Boston o sea si uno participa en el maratón de Boston y logra la marca en buena hora porque ya la tienes con ese tiempo tú ya puedes clasificar e inscribirte en el mes de septiembre en caso no lo hubieras hecho en Boston tienes todo el mes de mayo junio julio agosto y algunos días de septiembre quizás porque maratones mundiales que estén certificadas hay muchas y durante esa ventana de tiempo uno puede correr un maratón y clasificar lograr la marca determinada y como les repito tiene que ser un maratón certificado si yo quiero saber cuáles son los maratones certificados voy en la página web a la Asociación Mundial de Maratones que es una dependencia que es una organización que está afiliada también a la IAF y donde van a salir todas las competencias que tienen el visto bueno y que sean certificadas entonces yo puedo fijarme durante cada mes cuáles son las competencias que si vienen a futuro y que me permitirían clasificar a Boston durante esa ventana de tiempo yo puedo hacer la marca mínima y el tema es de que el proceso de inscripción como tal se apertura un día lunes y los dos primeros días se inscriben todos aquellos corredores que tienen 20 minutos menos de la marca requerida inicialmente como les decía en el caso nuestro nos piden en el caso de ser varones menores de 34 años 18-34 años nos piden una marca mínima de 3 horas 5 entonces el día lunes se podrían inscribir todos aquellos que tienen 2 horas con 45 minutos con 0 segundos porque vendrían a ser 20 minutos menos de la marca requerida entonces todos aquellos que tienen menos de 20 minutos de la marca requerida se pueden inscribir tanto el día lunes como el día martes eso que indica de que los corredores más rápidos de todas las categorías desde los más jóvenes hasta los más avanzados de edad porque hay personas que corren de 80 años que tienen unas marcas espectaculares esos dos días se inscriben los corredores más rápidos luego pasamos al tercer día que vendría a ser el día miércoles y jueves el miércoles y jueves es el mismo procedimiento de inscripción pero con la diferencia que se inscriben las personas que tienen 10 minutos menos del tiempo requerido entonces los que tienen si me piden 3 horas 5 y me dicen que solamente se pueden inscribir quienes tienen 10 minutos menos serían aquellos que hayan hecho el maratón en 2 horas 55 hasta perdón de 3 horas 5 hasta los 2 horas con 55 minutos entonces ahí se inscriben también corredores que han hecho la marca que relativamente son rápidos pero no tan rápidos como los de primer grupo y finalmente el día quinto y sexto la organización te da la posibilidad de que tú puedas inscribirte al maratón de Boston pero con una salvedad te indican de que si tu tiempo es se encuentra dentro de lo de clasificación y 5 minutos menos te puede inscribir pero siempre y cuando te han quedado cupos los días 24 entonces es una de una discriminación de tiempo no sé por eso es que lo de el montón de Boston lo que te digo es clasificar 5 minutos 3 horas o 2 horas con 59 con 59 segundos no importa pero ya tengo menos porque ya estaría dentro del margen del último si no estaría en la posibilidad de inscribirme el tercer y cuarto día eso significa de que tengo más posibilidades y más probabilidades de que la organización después de analizar mi inscripción me permita a mí participar en el maratón porque una vez que tú mandas el tiempo oficial que tienes el certificado después de unos días te contesta de la organización primero va a evaluar si es que tu tiempo es real o no si es que es un maratón certificado o no y finalmente te va a indicar si es que estás adentro del maratón o no entonces esa respuesta viene aproximadamente casi después de unas no recuerdo exactamente creo que son 2-3 semanas después de que se cierran las inscripciones en Boston y ahí uno recién recibe la confirmación de inscripción y ya puede participar uno en el maratón de Boston que en este caso se va a aperturar las inscripciones presumo yo en septiembre se cierra a fines de septiembre todo el procedimiento y en octubre ya se debe saber exactamente quiénes son las personas que participan en el maratón de Boston del año 2018 entonces por ejemplo las personas que quieran correr el maratón de Buenos Aires deben tener en cuenta que el maratón de Buenos Aires se realiza en octubre si se realiza en octubre ya pasó la fecha de inscripción para el maratón de Boston entonces puede ser que una persona haga un tiempo clasificatorio en el maratón de Buenos Aires pero lamentablemente ya está fuera de la inscripción del maratón de Boston de este año del año 2018 perdón porque ya lamentablemente ya pasó las inscripciones que se cerraron en septiembre entonces es más o menos la estructura y la temática de la inscripción en Boston yo estuve leyendo justamente algunas estadísticas con lo que mencionabas y para que justamente todos también lo tengan lo tengan pendiente para poder clasificar a Boston en el año para la clasificación de este año todas las personas que hicieron el tiempo mínimo que les habían pedido con un margen de dos minutos y diez segundos fueron aceptados en el maratón fueron aceptados en el caso nuestro tres horas cinco quienes hicieron tres horas con tres minutos estaban adentro tres horas dos minutos con cincuenta estuvieron los aceptaron por eso como tú decías no es si uno quiere tratar de hacer la marca para clasificar a Boston no ir por la marca mínima sino ir por unos tres, cuatro, cinco minutos de margen como para justamente tener esa chance de que no solamente hiciste la marca pero con esa diferencia ya te seleccionan para que puedas entrar es algo importante claro porque no conozco muchos casos pero sí de algunas personas que habían logrado la marca raspando las tres horas con cuatro minutos y algunos segundos y bueno claro tienes el tiempo requerido por la organización pero resulta que cuando se apertura el proceso de inscripción ingresa sus tiempos y lamentablemente pues habían miles y miles y miles de corredores que tenían mejores tiempos y lamentablemente no logró pues ingresar a correr el maratón porque te dejaron fuera hay que recordar que no es que todas las personas que hagan la marca mínima ya estén adentro sino que hay una capacidad determinada para que se pueda la alargada en Boston que aproximadamente son si no me equivoco 24 mil atletas a 25 mil atletas o sea es una cantidad bastante grande y obviamente puedes hacer el maratón más importante del mundo imagínate en Perú hay muchas personas que ya clasificaron y quieren ir solamente hablando en Perú pero en Sudamérica cuántas personas también lo hacen Argentina, Brasil son uno de los países que más representantes llevan a nivel de Sudamérica México también solamente hablando de buenos países la cantidad de estadounidenses que también logran la marca es impresionante así que es bastante peleada la clasificación para ir a Boston y bueno ojalá que de hecho el próximo año haya mucho más peruanos mi estimado Luchito también tiene que estar sí o sí en la partida el próximo año en Boston ya tiene tiempo de clasificación así que vamos a ver y bueno finalmente Rosita felicitaciones Rosita nos dice que tiene 8 minutos con 67 segundos bueno sería 9 minutos con 7 segundos imagino acuérdate que cada 60 segundos se convierte en un minuto si tienes 8 minutos con 67 segundos presumo yo de que tienes 9 minutos con 7 segundos menos de lo que te pide la organización prácticamente así que es casi probable que sí estés adentro en Boston así que felicitaciones Rosita una peruana más que se va a parar en el maratón más antiguo y prestigioso del mundo el tercer lunes de abril del próximo año 2018 bien muchachos gracias por su audiencia el día de hoy gracias Luchito siempre con sus comentarios acertados con las estadísticas y con la información que ayuda mucho en el programa no sé si quiere decir algo más Luchito no muchas gracias Oliver de nuevo por la invitación por el programa de hoy creo que se ha desarrollado muy bien y saludar obviamente a todos nuestros amigos del equipo y a todos los demás corredores de otros grupos que sigan con los entrenamientos para los objetivos que se vienen más adelante excelente igualmente un saludo para todos los chicos que practican el fondismo de forma amateur un saludo también para los profesionales para aquellos quienes están en los centros de alto rendimiento que son nuestros nuestros héroes de carne y hueso y bueno de hecho que ahora ya pasó la temporada de descanso ya las piernas se relajaron después de los 10 21 y 42 kilómetros y imagino que nuevamente va a volver la vorágine y toda la locura de running dentro de la ciudad de Lima y los diferentes distritos que tiene la capital y no solamente la capital sino también a nivel del Perú que tengan una excelente semana sigan platicando el deporte y nos estamos viendo el próximo lunes cuídense Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países Reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es Posible Perú yoga friends I'm so excited to be coming your way June 16th to 18th for an amazing weekend going deep into the practice at Adanda Yoga I hope to see you there it's going to be a lot of fun Peace y tú y tú i Gracias.